La guerra ha cambiado de forma radical sus vidas. A su corta edad, estos menores han vivido los horrores que genera el hambre de poder de los adultos. Ellos son niños soldados que sin más remedio cambiaron sus sueños e ilusiones por las armas, por las pistolas. Los conflictos armados que se viven en todo el mundo tienen a los menores de edad como protagonistas en la primera línea, es decir, se han convertido en niños soldados. Organizaciones no gubernamentales afirman que cada día 5.000 menores de edad participan en distintos conflictos en todo el planeta. La UNICEF y Save the Children afirman que entre 250.000 y 300.000 niños y niñas son parte activa de los distintos bandos que se disputan el poder en varias naciones. Además, las instancias de la ONU han detectado que en al menos 7 de los 18 países que reclutan menores también utilizan a niñas. Las historias que viven los menores de edad en zonas en conflicto son terribles. En Yemen se calcula que alrededor de un tercio de los combatientes son niños. En Sudán del Sur se calcula que hay 16.000 niños soldados entre los grupos en conflicto. En Siria, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado que los niños son reclutados no solo por el Estado Islámico, sino también por los grupos que combaten a Bashar al-Assad y los grupos paramilitares apoyados por Damasco. Irak, Afganistán, Sudán, Somalia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Nigeria, Mañi, Filipinas y Myanmar Son también parte de la terrible lista donde los menores de edad combaten a un enemigo que tiene su misma edad. Con información de Humberto Tapia, Imágenes.